...de que mis ambiciones no se cumplirán. Qué lástima, porque tenía pensado divertirnos un poco más, pero... ...en este preciso momento haré que se arrepientan por haberme dicho esas tonterías. ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué sacrificaron sus vidas protegiéndonos? Nosotras protegeremos a nuestros seres queridos. ¿Nuestros seres queridos? Así es, Sailor Moon y la Sailor Scarlet son nuestros seres queridos y no soportaríamos verlas sufrir. Pero ustedes sacrificaron sus valiosas vidas. Por favor, protéjanos, Elena. Y a este mundo, nuestro lugar, no nos abandonen. Rey, resiste. Rey, respóndeme. Rey. ¡Chicas! ¡Zalei! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡No me dejes sola! ¡No me dejes sola! ¡Te lo suplico! ¡Faili! ¡Sailor, no se llora! ¡Por favor! ¡Tienes que ser fuerte! ¡No, Sailor! ¡No te falles! ¡Por favor! ¡No me prometiste que seríamos juntas hasta el final! ¡Te lo suplico! No, no me dejes sola. Tonta, Serena. Recuerda que tú tienes a nadie, ¿no es así? Disculpa. No podrías protegerte. ¡No! 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 ¡No!